Volvemos con el móvil a los alrededores del Congreso, Fernando Fraquelli. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, a ver, la situación sigue siendo tensa. Hace minutos nada más, salió de esta puerta que estamos viendo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Salió del edificio principal del Congreso hacia el anexo. Uno estima que iba a ser alguna gestión ante Gendarmería Nacional a partir también de lo que ha sucedido. Bueno, acá hay otra corrida entre los efectivos de Gendarmería que hacen recambios, que se van ubicando en distintas postas y que en definitiva lo que se genera es la incertidumbre de que pueda llegar a haber algún incidente. A partir de lo que ocurrió con el diputado Matías Rodríguez, que nosotros pudimos ver que recibió golpes por parte de Gendarmería, uno supone que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, salió del edificio principal hacia el edificio anexo para mantener algún contacto que esté vinculado con este tema. Bueno, comenzaron a silbarlo, comenzaron a chiflarlo y lo que decidió Monzó volver nuevamente al edificio principal. Es ahí donde se produjo una nueva corrida entre los efectivos de Gendarmería y los diputados nacionales del Frente para la Victoria. Ahora hay varios diputados nacionales que están por ingresar ahora al Congreso, entre ellos el diputado Máximo Kirchner, lo estamos viendo ahí en la puerta del Congreso Nacional, la puerta que da por la avenida Rivadavia. Y recordemos que faltan minutos para que esta sesión, por lo menos de su inicio formal, estamos hablando que a las 14 horas está previsto el inicio formal de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. Diputada Romina del Plac, ¿qué es lo que pasó? Mirá, lo que pasó es que la Gendarmería quiso avanzar sobre el vallado donde están los manifestantes, claramente para avanzar en su ofensiva de represión, este operativo es una cosa completamente inusitada, demuestra que acá estamos en la democracia de la infantería y demuestra el tipo de proyectos que quieren aprobar en esta sesión completamente fraudulenta, porque es algo para robarle al pueblo, si no, no podrían hacerlo en este marco. Bueno, muy bien, esta es una de las opiniones, la de Romina del Plac, acá vemos también los legisladores nacionales del Frente para la Victoria, que ahora al no abrirse la puerta que ellos esperaban sobre la avenida Rivadavia, están dando una vuelta para buscar otro lugar de ingreso al Parlamento Nacional, que pensamos que puede ser por la calle Combate de los Pozos. Dejan lo que es su presencia aquí en la avenida Rivadavia y ya ingresan al Congreso porque es el horario, se aproxima el horario previsto para la sesión. Dos de la tarde, repetimos, está prevista la sesión aquí en la Cámara de Diputados, principal tema para tratar la reforma previsional y posteriormente lo que es la reforma tributaria. Si les parece, enseguida nosotros regresamos. Bien, Fernando, bien, bien, permanentemente, permanentemente con vos ahí en el Congreso. Estamos a minutos del inicio de la sesión, así que expectante. Pausa, volvemos.